Pues hoy es día de fiesta, Shin Shin, la panda gigante que vive en el Centro de Conservación de la Vida Silvestre en Chapultepec, cumple 34 años. Esta hermosa osita ha superado la expectativa de vida de su especie. Brenda Salas nos platica más sobre Shin Shin. El zoológico de Chapultepec está de fiesta. Shin Shin, el panda gigante, cumple 34 años. Feliz cumpleaños y que cumplas más años más. Que cumpla muchos años más. Felicidades al panda por su cumpleaños. Felicidades pandita, que cumplas muchos más años. Shin Shin nació el primero de julio de 1990. Sus padres fueron la hembra Towi y el macho Chia Chia, que llegó desde el zoológico de Londres para regalarnos a la última panda gigante que habita en México y Latinoamérica. Sí, nos encantan las pandas. Precisamente también vamos allá de verlo. Muy bien el pandita. Shin Shin significa esperanza y vaya que le hace honor a su nombre, pues con 34 años cumplidos ya ha superado la esperanza de vida de su especie. Es una de las más longevas en el mundo. Además de ser un embajador de la buena voluntad y de la amistad entre México y China, Shin Shin es un representante de la conservación de esta especie que se alejó de la extinción. Shin Shin tiene una relación tan cercana a sus cuidadores, tanto que no hay día que no conviva con ellos. Y de paso les robe unas cuantas frutas. Su carisma, su color y su espontaneidad roban el corazón de los visitantes del zoológico, quienes han llegado desde distintas partes de México y el mundo para apreciarla y felicitarla por su cumple. Feliz cumpleaños, Shin Shin. Desde Ciudad de Cuña, Coahuila, lo felicitamos y que se la pasen de lo mejor. Y pues qué padre que tengan este tipo de momentos. Feliz cumpleaños, que se la pasen muy bien, qué bueno que lo festejan. Y que inviten al pastel. Ah, claro que sí, invítenos al pastel, eh. Para conocer a Shin Shin, la panda mexicana, visita el Centro de Conservación de Vida Silvestre de Chapultepec, que por cierto también está de manteles largos por sus 100 años de historia. ¿Quieres saber más de este lugar? En unos días te lo cuento. Para Imagen, Brenda Salas.